¿Cómo está? Les saludamos desde Canadá hasta cada rincón de Latinoamérica, desde donde nos hace el honor de seguirnos. Muchas gracias por su confianza, sea usted bienvenido a este espacio donde nuestro interés es mantenerle bien informado en temas especializados en inmigración a Canadá. En Visas Hoy, la sección especializada de este canal de CI Canadá, traemos para usted los temas técnicos sobre inmigración, pero tratados de forma fácil y amena para usted. No olvide participar en nuestro concurso semanal. La mecánica es muy fácil. De like, comente y comparta el post publicado ayer en Facebook y sea el ganador de una cita completamente gratis para diseñarle su estrategia jurídica para emigrar a Canadá. Participe. Y para tratar el interesante tema de hoy, está como siempre con nosotros Jesús Hernández, nuestro director general. Bienvenido Jesús. Buenas noches, estimados clientes y sobre todo personas que nos están acompañando en los programas de YouTube. Les queremos informar que ha habido un cambio, unos cambios, ha habido una situación de último minuto, última hora. Estábamos preparando ya los cambios que había anunciado que entraron en vigor el primero de noviembre el gobierno de Quebec. Posteriormente hizo que iba a haber un miércoles pasado una cláusula de derechos adquiridos a las personas que pudieran ya haberse establecido que les iba a tomar en cuenta el antiguo reglamento. Pero finalmente el gobierno decidió esta tarde, viernes 8 de noviembre, que va a hacer anular esta ley. Es decir, no va a haber ya ninguna nueva reglamentación, se va a anular todo. Van a regresar a hacer una nueva solicitud en cuanto a estudios para saber qué es lo más conveniente en cuanto al programa PEC. Hoy solamente le estoy dando una pequeña apreciación. Habíamos terminado ya un material para la cual mencionábamos sobre todos los cambios que había, en qué lista de profesiones iba a funcionar, en la cuestión del trabajo, pero parece que todo esto ya no tendrá ningún efecto. Así es que bueno, les estaremos dando en las próximas semanas los cambios y ajustes y los reglamentos que van a salir. Esperemos que cada vez van a ser favorables porque la oposición fue muy grande. Los estudiantes, las instituciones educativas y hasta todas las empresas veían que iba a restringir mucho y pues eso no tiene ningún sentido la restricción, ya que la necesidad de nuevos emigrantes, de nuevos trabajadores es muy grande. Así es que bueno, los dejamos con esos cambios. Por el momento hay una nueva lista de profesiones en demanda, revísela. En cuanto al programa de profesiones en demanda relacionado al ARRIMA, pues es la nueva que acaba de salir. Hemos ya mencionado que hay algunos profesionales como los que psicólogos que no estaban antes, que ahora ya están. Y así es que bueno, chéquela. Además que si usted tiene ya su nivel B2, es una gran probabilidad de que usted pueda ser admisible. Le diremos también tips cómo usted puede tener mayor porcentaje porque va a funcionar ya el hecho de que usted esté integrado en su profesión. El que ha hecho una pre-certificación en su orden profesional, además que ha hecho sus estudios comparativos. Así es que bueno, los que son clientes de CEI Canadá han estado ya trabajando ese proyecto. Y los que no, pues bueno, infórmese y si desea, está aquí CEI Canadá para poderles ayudar. Así es que se despide de ustedes. Jesús Hernández, consultor reglamentario de inmigración, en este comunicado de Último Minuto. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está la información. Muchas gracias Jesús por traernos claridad sobre este tema. Le invitamos a que usted esté atento a nuestros contenidos del canal, ya que continuamente le compartimos las actualizaciones que suceden en materia migratoria en Canadá. Por eso, no olvide dar like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Al finalizar este video, conoceremos al ganador de nuestro concurso semanal, donde él es acreedor de una cita para elaborar una estrategia jurídica, acorde a su caso particular que le permita lograr su sueño de inmigrar a Canadá. Lo esperamos en la siguiente emisión de Visas Hoy. Hasta la próxima. Recuerde que estas opiniones que estamos manifestando es solamente transmitir la reglamentación y la ley de inmigración canadiense. Usted puede consultar en el gobierno de Canadá las informaciones y puede ir más a fondo. Estas informaciones no son a título de un consejo jurídico, sino solamente a título de información. Si usted quisiera un consejo jurídico y desearía que trabajáramos en su expediente para hacer, de acuerdo a las reglas canadienses, la mejor estrategia, no duden en consultarnos. Y bueno, estamos hoy en nuestra sección. El caso de la semana es analizar con usted alguna negación, alguna decisión que el gobierno ha tomado sobre algún tipo de tratamiento que usted le ilustrará para que usted sepa y compartamos con usted las recomendaciones o consejos legales técnicos muy específicos. Recuerde que esta no es una información legal, simplemente es para compartir con usted lo que hemos vivido en esta semana. Y bien, vamos a hablar hoy sobre un estudiante internacional que vino a estudiar aquí a la provincia de Quebec y tramitó lo que le llamamos un CEACU, un certificado de aceptación de Quebec. Estudió, estuvo aquí solamente que perdió la oportunidad de pedir otro CEACU ya que dejó de estudiar un tiempo y esto le ocasionó que tuviera una negación de un CEACU, lo que significa que no va a poder continuar aquí en estudiando. Y bueno, nos ha estado acompañando para ayudarnos a entender esta situación la abogada de Quebec, la señora Natalia Parra, quien es de origen colombiano. Así es que bueno, Natalia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá y ayudar en la respuesta a este caso tan importante. Bueno, miren, tenemos lo siguiente. Natalia, dinos qué es lo que pasó con este caso. ¿Por qué la rechazaron? Si nos puedes leer, por favor. Según la decisión que recibimos del Ministerio de Inmigración, existen dos motivos por los cuales la decisión del CEACU fue rechazada. ¿Cuál fue el primero? ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer en francés y luego lo traduzco en español. Es decir, que la persona no ha hecho su actividad principal en el momento en que estuvo en Quebec, como lo había señalado en su solicitud inicial de CEACU. Así es. Bueno, a este primer elemento les comparto que cuando me vino a ver la persona, me dijo, señor Hernández, yo hice mi aplicación sola, yo no pude estar la primera vez. ¿Por qué no estuviste la primera vez estudiando todo el tiempo? Yo no dejé de estudiar y le expliqué al gobierno qué era porque, pues, bueno, la verdad es que a mí no me gustó mucho el programa. Me metí a estudiar una maestría y, bueno, estudiar maestría en México, que tenía ya una iniciación y luego vine acá. Uy, Dios mío, fue muy duro aquí. Claro que también les dije que no me gustó el programa también porque yo no me veo realmente. Soy profesora y dije, no es maestría, pero qué maestría, es investigación. Entonces yo les dije que no me gustó. Dije, ups, pues eso no fue problema del gobierno. Bueno, ¿y por qué no seguiste tan bien? Bueno, también sucedió que, pues, yo me comencé a deprimir. Era invierno, era el primer invierno, no estaba lejos de mi mamá y mi papá. Entonces, pues, yo no estaba como muy concentrada. Y entonces cuando pediste tu nuevo certificado porque te pidieron una explicación. ¿Qué dijiste? ¿Por qué no estudiaste? Me dijo, pues, es que, pues, no me gustó el estudio y, pues, porque estaba triste. Bueno, esa fue la primera aplicación. Le dio una respuesta y que claramente dicen, bueno, dígame, ¿por qué no hizo su principal actividad? Y ella claramente le dije, pues, si te haces pruebas, si te haces un doctor, un psicólogo o algo excepcional. No, solamente le escribí una carta, no fue suficiente para ello. Y otra razón por la cual se la negaron, ¿cuál es? La segunda razón es, señala que la persona no ha fornido documentos que no estaban conformes a los exigentes como precisos de nuestra última correspondencia. Es decir, que la persona no aportó la documentación de acuerdo a como había sido solicitada por el gobierno. Bien, en este caso, como le estaba explicando, no dio todos los documentos. Es decir, ¿por qué usted no lo explicó? Pues yo le expliqué, uy, pero espéreme, es que en la cuestión legal no es una explicación, es probar. Es que usted, dígame, ¿su profesor sabía ese problema de que tenía académico? Uy, lo sabía y yo hacía un doble esfuerzo. ¿Sabía que usted estaba también desconcentrado porque le llegó el invierno y era la primera vez que estaba lejos de papi y mami? Sí, ¿es que tiene la prueba el profesor? No. Denos la prueba. ¿Por qué no hizo su principal actividad el estudio? No la presentó. Bueno, es que usted presentó los reportes del psicólogo. No, tengo una correspondencia. ¿No los presentó? No, yo lo expliqué. Entonces, en este caso, atención, toda persona que dejó de estudiar durante su periodo debe de tener un seguro médico, debe de hacer el estudio de su actividad principal. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa exigencia tan detallista en esto? Porque muchos estudiantes, en vez de estudiar, se dedican a trabajar. Entonces, como tengo un permiso y puedo trabajar también, me dedico a trabajar. ¿La escuela? Pues, si no tengo plata para la escuela, pues ya después la sacaré. Y después sigo. Cuando quieren seguir estudiando, ¿qué hizo durante ese tiempo? Y si no me explica de manera creyente, peor, si dice que puso a trabajar, pues entonces, chao, chao, no puedo hacerlo. ¿Qué es la recomendación que le dimos a la persona? Aparte de explicar bien la próxima vez, si no quiere que le liguen con la anterior información, debe dejar de pasar seis meses. Es decir, que se espere seis meses para que después de esa aplicación negada, borrón y cuenta nueva, vuélvanos a aplicar todo. Pero, en este caso, la señora hizo una aplicación rápida, que le dije, señora, si la negaron una vez y no tiene nuevas pruebas, es muy probable que le van a seguir la siguiente vez. O sea, no es porque se aplique varias veces que le va a cambiar la decisión. No, si no quiere que esto quede como antecedente, espérese seis meses en el caso de un CAQ solamente. Así que, bueno, muchas gracias por esta cápsula. Muchas gracias, Natalia, por su intervención. Y, bueno, nos vemos en la siguiente emisión de El Caso de la Semana, que analizaremos junto con ustedes, para que le permita usted ayudar y no cometer algún tipo de error. Y si usted desea una consultación especializada, no dude en comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. El Caso de la Semana Y, bueno, atención, atención. Hay trabajo en Canadá para usted. Porque servirle e informarle a usted es nuestra prioridad. Le traemos una nueva sección, Banco de Empleo CI. Trabajamos para usted. Hemos creado una alianza especial con empresas y reclutadores canadienses que, para cubrir las necesidades de mano de obra en este país, han sido autorizadas por el gobierno para la contratación de personas en el extranjero. Gran oportunidad, Jesús. Así es, bueno, vamos a iniciar un nuevo bloque en la cual vamos a presentarles una oferta de trabajo que, si usted cumple, puede llenar ya online en la sección de C-Canadá, donde pueda hacerlo. Y, pero, vamos a anunciar ya la oferta de trabajo. Pues aquí, la información. Bueno, y aquí el clasificado. Looking for Class 3 Drivers for a Client, a Major Actor in the Food Industry, located at the Trudeau Airport. En Recherche de Chauffeur, Class 3, por el client que puede trabajar en el sector alimentario situado en el aeroporto Trudeau. Ok, usted no entendió la oferta de empleo. Si la entendió, es para usted. Si usted no le entendió la oferta de empleo, significa que usted tiene que comenzar a aprender más inglés o francés para que pueda aplicarla ya. Esta oferta de empleo ya está disponible. Esta oferta de empleo usted búsquela o alguien que tenga esa área que acabamos de mencionar. Y entonces podrá usted aplicar inmediatamente porque ya lo pueden contratar. Así es que, por favor, usted puede ya entrar a buscarlo. Todas las ofertas de empleo. Claro que sí. Vaya a nuestro sitio internet de C-Canadá y ahí encontrará todos los detalles en cuanto a esta oferta de empleo. Pero el requisito mínimo es tener comunicación en inglés o en francés intermedia. Si usted lo dice, ¿quién lo podemos repetir el permiso? Seguro. A ver, vamos despacito para que lo comprendan. Looking for Class 3 drivers for a client, a major actor in the food industry, located at the Trudeau Airport. En Recherche, trois chauffeurs de Class 3, por un client que trabaja en el sector alimentario situado en el aeroporto Trudeau. Y bueno, iremos actualizando las ofertas de empleo de forma continua. Pero por eso, suscríbase a nuestro canal, véanos en el en vivo porque esto le conviene a usted, a toda su familia para un futuro en Canadá.